Estamos contentos por este nuevo plan, que es en realidad el plan integral que armamos el año pasado con el Intendente Andriotti, que es el plan de San Fernando con veredas nuevas. Ahora comenzamos la segunda etapa, que es de la avenida Ayacucho hasta la calle Madero, son seis cuadras de veredas nuevas, parquización, mobiliario urbano nuevo, cordones nuevos, un poco también renovar este sector, donde queremos hacer unas 150 cuadras por año, pero este año somos más ambiciosos y queremos ver si podemos llegar a las 250 cuadras dentro de nuestro distrito. Y todo esto la verdad que nos pone muy contentos porque lo hacemos con empleados municipales, con maquinaria municipal. El vecino viene y se acerca, nos felicita y está contento porque el vecino camina diariamente por estas veredas y si las veredas están bien, no solo queda más lindo el centro comercial o el barrio, sino que también no provoca accidentes. Tenemos gente mayor que se le dificulta mucho caminar por las veredas tan antiguas que tiene San Fernando y también las raíces de los árboles que a veces las rompen. Así que, bueno, por supuesto que al tener veredas nuevas, mobiliario nuevo, beneficia muchísimo al vecino.